Y con la fraternidad Amigos de Invasión Renly, miren con quien me encuentro aquí Desde la Feria Juárez 2024 En esta gira de Orígenes de AAA Estoy con la fraternidad, una nueva facción en AAA Así es, así es Una nueva facción que va a ir conquistando todo el territorio Ya sea internacional, nacional, mundial De todos lados vamos a ir conquistando los territorios Excelente, ya podemos ver un talento que viene empujando fuerte en AAA Dinámico, ahora sí que Luigi Rocker por ahí nos dice que es su compote Que le echó muchas porras ahí Señores, no por nada me echa porras La fraternidad, señores, ha llegado, como dice el Areo Kit Para dominar, no México, todo el mundo Hoy iniciamos aquí en Juárez Y se puso el marcador 1-0 a favor de la fraternidad Excelente, por acá Drago Los Viper, unos luchadores recios Una nueva generación de Tauros Un fiscal que viene empujando fuerte ¿Qué te hizo sentirlo hoy en el ring? Sí, son rivales muy fuertes Pero gracias a la trayectoria, a la experiencia de Laredo Salimos avante, más rápidos Ellos están más pesados con la velocidad, la fraternidad Salí avante Excelente Laredo, por ahí, creo que ahorita eres el luchador con más experiencia En esta nueva facción Sabemos que en AAA Orígenes viene empujando con muchas facciones Como la Secta, la Luvaiper, Nueva Generación Por ahí tenemos los mercenarios que andan perdidones Pero ahí están ¿Qué es lo que quieren alcanzar con esta nueva agrupación? Mira, creo que AAA siempre se ha catalogado por darle la oportunidad a los nuevos talentos Y opté por eso No opté por renacer otra vez la Real Fuerza Aérea No opté por renacer a los jinetes del aire Opté por hacer la nueva facción La fraternidad Porque ellos tienen demasiado talento Son jóvenes, tienen mucho talento Y vamos a abrir muchas puertas del norte La frontera se juntó Y vamos a conquistar Excelente Sabemos que por ahí andan en territorios independientes también Pero también extranjeros Te hemos visto en las mejores plazas Laredo ¿Qué es lo que le puedes decir a Drago? A Dinámico Como esta enseñanza Realmente ellos me están siguiendo Ellos están escuchando Son talento nuevo Que está aprendiendo demasiado rápido Que tienen un talento increíble Y que próximamente lo van a ver también en Estados Unidos Ya tenemos nuestras visas también de trabajo Para irnos a ser internacionales Y próximamente tal vez también nos vean en Japón Wow, increíble Dinámico ¿Serás el nuevo sex symbol de AAA? Mira, amigo Eso yo no sé Eso la gente lo decide Pero a mí lo que ahorita me interesa es Conquistar Todos los escenarios de Lucha Libre AAA Y escenarios independientes Y mundiales o internacionales Junto con mis compañeros de la facción Pero antes, amigo Algo muy importante Que yo quiero Aprovechar tu espacio Quiero darle las gracias al señor Laredo Kid Porque yo lo miraba de niño Y hoy Es un honor Que me cobije En esta facción Ahora mis 30 años Señor Laredo Kid Le agradezco tanto No, no, no Eso ya es broma Eso ya es broma Pero señores La fraternidad ya llegó Para dominar Lucha Libre AAA Y viene puntudo Esto es Inversión Red Desde la Fuera de 2024 Así es esto señores Aquí hay carnalismo de verdad ¡Húyase! 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 Y husband autres